¡Qué peligro! Señores, tengo una mujer y no sé qué voy a hacer Señores, tengo una mujer y no sé qué voy a hacer Porque cuando sea loca, me quiere comer Porque cuando sea loca, me quiere comer Antenoche yo salí a beberme una fría Antenoche yo salí a beberme una fría Cuando me encontró, me dio tres mordí Cuando me encontró, me dio tres mordí Yo no sé qué voy a hacer con esa mujer Yo no sé qué voy a hacer con esa mujer Porque cuando sea loca, me quiere comer Porque cuando sea loca, me quiere aruñar Me quiere chupar, me quiere matar Me quiere empujar, me quiere ajorcar Agarra un pilón, me da un garrotazo Y cuando estoy en el suelo, me da tres sillas Agarra un tizo, me pega candela Y gritan la gente, ay de esta manera Gritan los vecinos, ay de esta manera Llame en la ambulancia, que aquí hay un herido Llame en la ambulancia, que aquí hay un herido Que está botando sangre, y no es por los oídos Que está botando sangre, y no es por los oídos Llame en la ambulancia, que aquí hay un herido Yo no sé qué voy a hacer con esa mujer Yo no sé qué voy a hacer con esa mujer Porque cuando sea loca, me quiere comer Porque cuando sea loca, me quiere comer Antenoche yo salí, a beberme una fría Antenoche yo salí, a beberme una fría Cuando me encontró, me dio tres mordí Cuando me encontró, me dio tres mordí Me quiere aruñar, me quiere empujar Me quiere matar, me quiere chupar Agarra un pilón, me da un garrotazo Y cuando está en el suelo, me da tres sillazos Agarra un tizo, me pega cambrera Y gritan la gente, ay de esta manera Y gritan la gente, ay de esta manera Llame en la ambulancia, que aquí hay un herido Llame en la ambulancia, que aquí hay un herido Que está botando sangre, y no es por los oídos Que está botando sangre, y no es por los oídos Llame en la ambulancia, que aquí hay un herido Llame en la ambulancia Bófima en la ambulancia, que aquí hay un herido Llame en la ambulancia, y no es por los oídos Llame en la ambulancia, que aquí hay un herido Llame en la ambulancia, que aquí hay un herido Llame en la ambulancia, que ya está說 Qué queda mucho mejor Lo manejado, oídos Es Fuerano, Boca Chuka Power Vautizo Ponerla Agricultura ¡Mira! ¡Mira!